¡Gracias por ver el video! La situación de este COVID-19. Pero claro, ¿esto cómo afecta, doctor, con las personas que tienen alergia? Bueno, con las personas que tienen alergia hay una serie de similitud en cuanto a los síntomas, ¿no? Porque nuestros pacientes tienen síntomas en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior y este virus provoca patología en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior. Lo que pasa es que es verdad que existen otro tipo de síntomas que rodean a una infección, como por ejemplo la fiebre. La alergia no cursa con fiebre, ¿no? Tampoco suele cursar con un dolor de garganta tan potente que provoca el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera de diferenciarlo. Luego el coronavirus da una tos seca muy característica, que nuestros pacientes también pueden toser, pero no es esa tos tan pertinaz y tan persistente. Entonces, la fiebre, el dolor de garganta, esa tos, pues bueno, nos pueden ayudar a diferenciarlo, ¿no? Particularmente la fiebre. Luego se asocia a otros síntomas que lo que es la alergia respiratoria, pues no suele cohabitar, ¿no? Como por ejemplo son los síntomas digestivos, ¿no? También hay receptores, muchos receptores para el virus en el aparato digestivo y un porcentaje alto de pacientes con el coronavirus desarrollan diarrea, vómito, dolor abdominal. Entonces eso no suele coexistir con los síntomas respiratorios de las alergias, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que nosotros manejamos la vía aérea, es verdad que nosotros nos hemos enfrentado al virus, pero existen, digamos, señales que nos pueden hacer pensar de que estemos o no frente al coronavirus. Hay síntomas cutáneos que también hemos visto en pacientes, urticarias, y nosotros vemos las urticarias, ¿no? Que son síntomas que al principio no se describieron, ¿no? Y que luego se vio que un porcentaje de pacientes desarrollan unas urticarias importantes frente a este virus. Entonces, bueno, eso también nos toca a nosotros por el tema de que lo vemos bastante. Pero, insisto, hay una serie de síntomas que nos pueden ayudar a diferenciarlo. Y también que la alergia no se transmite, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene esos síntomas y resulta que su hermano o su pareja o su padre los ha tenido o lo está teniendo, pues ya digo, una alergia a lo mejor no es, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos ayudan, pero sí es verdad que nosotros manejamos la vía aérea y somos, digamos, una diana desde ese punto de vista, ¿no? Los neumólogos, los otorrinos, los internistas, por supuesto, los anestesistas y los intensivistas. Somos quizás los que más manipulamos la vía aérea y, por tanto, los maxilofaciales también, los odontólogos, que más en contacto están eventualmente los oftalmólogos, porque tienen que acercarse mucho para mirar, para inspeccionar todos los defectos o las patologías que conlleva el globo ocular. Quizás seamos, digamos, las dianas desde ese punto de vista más llamativas o que se pueden cuantificar de una manera más importante, ¿no? Pero, insisto, hay esos síntomas que acabo de decirte y esos signos que nos pueden ayudar a diferenciarlo. Ahora tenemos, y ahí está esa, podemos decir, preocupación de que entramos ahora con los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde la gripe empieza a aparecer y ahora vamos a ver cómo entramos. En ese, tienes el coronavirus, no lo tienes, apártate, sepárate, quién lo tiene, quién no lo tiene. A ver, efectivamente, no, de hecho, por eso se está hablando de intentar hacer una campaña de la vacuna de la gripe más agresiva e intentar adelantarla para que no coexistan ambos, ¿no? Porque, de hecho, tanto en Italia como al principio en España, en algunos casos se vieron que cuando conviven ambos virus en la misma persona, que de hecho ha pasado, ha pasado de enfermos que han tenido ambas enfermedades, ¿no? Y esos son más susceptibles de acabar en la UBI o fallecer, ¿no? Entonces, lo que se desea ahora es hacer una campaña de la vacunación de la gripe extensa para que no coexistan ambos y así aliviar la presión que podamos sufrir el sistema sanitario porque, obviamente, si nos ahorramos un porcentaje alto de pacientes con gripe, pues destinaremos los recursos más al coronavirus que no a la gripe porque la gripe en esa fecha, dependiendo de cuánto ha mutado respecto al año anterior el germen, también van muchos pacientes en esa fecha, ¿no? Sobre todo diciembre, enero, ¿no? Que aquí suele ser bastantes casos, vemos. Y, de hecho, este año hubieron muchos casos supuestamente de gripe A porque al final ya, como lo ves tanto, muchas veces no se hacían las pruebas y se asumía que era la gripe A, pero ¿quién sabe, no? Porque se vieron muchos casos, sobre todo en febrero, en niños. Y, bueno, lo que se va a intentar es que la gripe, con la campaña agresiva de vacunación, pues que cohabite o coexista lo menos posible con el coronavirus porque eso haría que la presión asistencial fuese muy grande, ¿no? En un momento determinado desde el punto de vista sanitario. Pero yo soy de los que piensan que con la mascarilla, lavando más de 10 veces las manos al día y con la distancia social, hasta la gripe va a ser más difícil de que se transmita, lo que te decía antes. No solo vemos que los casos de coronavirus han disminuido, sino vemos que han disminuido los casos de otros virus respiratorios. Y la gripe es uno de ellos. Entonces, confío en que si tomamos esas medidas, también vamos a ver menos casos de la gripe por mor de estas medidas, acompañadas de la vacunación. Nos hemos olvidado de los sanitarios. Digo, la sociedad, porque cuando nos quedamos en nuestra casa, a las 8 de la noche en la provincia, las 7 en Canarias, salíamos a los barcones a aplaudirnos. Nunca fui muy entusiasta de eso. Lo he de reconocer. Vamos a ver, nosotros hemos estado antes, estuvimos y estaremos. Es decir, en condiciones de presión asistencial llevamos años. Y ya si vemos los recortes que sufrimos con la anterior crisis, pues esto, lo que pasa es que nosotros hablábamos, protestábamos, pero no nos escuchaban mucho. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros éramos muy críticos ya antes de esto. Y lo hemos pasado mal antes de esto. No empezamos a pasarlo mal con el coronavirus. Te decía antes que ya sufrimos la experiencia, hace ya tiempo, de la pandemia con el VIH. Pero con los recortes, donde, por ejemplo, muchos servicios hemos envejecido, porque no se ha repuesto adecuadamente, por lo menos desde mi óptica, los compañeros que se iban jubilando, ha ido produciendo poco a poco, no solo que se haya producido una disminución de efectivos, en cuanto a médicos se refiere, porque al principio de la anterior crisis, por cada 10 que se jubilaban, se contrataba uno. Y ahora, desde el 16, estamos que se contratan a 5, creo. O sea, que tenemos un déficit. Pero además, los que nos quedamos nos hacemos más viejos. Y al hacerte más viejos, también eres más propenso a poder tener una infección por COVID-19 más grave, ¿verdad? Entonces, claro, se ha juntado una serie de cosas que los has agitado en la coctelera y ha sido una bomba perfecta, ¿no? Insisto, nosotros ya nos quejábamos antes. De esa situación. Lo de los aplausos, bueno, bienvenidos sean, pero yo era de los que pensaba que iba a ser algo efímero y ya vemos ahora como ya, incluso en Madrid, se están denunciando a médicos por el tema de las residencias de ancianos y tal. Bueno, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Sabía que iba a pasar? Yo sabía que iba a pasar, sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que está sucediendo. O sea, estaba convencido. Porque ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Porque siempre es el culpable, bueno, como cualquier profesión hay algún calpazo negro. Pero gracias a Dios, en el sistema sanitario el 99,99,99% se divide por su profesión. Sí, lo que pasa es que al final... Cuidar y salvar vidas. Pero vamos a ver, yo lo que entiendo, ¿no? Porque no soy un experto en leyes, pero supongo que cuando un familiar acude a un abogado para pedir explicaciones respecto a algo, en este caso, aunque sea el gobierno autónomo o la comunidad autónoma de Madrid o de cualquier otro lado, pues al final van a los que tienen nombre y apellido y a los que escriben en las historias, ¿no? Sí, pero los que escriben en las historias se han jugado de la vida. Sí, pero te digo que yo, bueno, cerca mío hay otro médico y yo lo comenté desde el primer día. El sábado primero, que yo vivo cerca del Negrín y vi la algarabía, que te digo a esta próxima médico que tenemos a pocos metros y a su hija, salieron a aplaudir y yo ya no me gustó eso. Pero no es que no me gustara por el hecho de que no agradeciese a la gente que nos aplaudiese, sino porque sabía que esto iba a ser efímero, ¿no? Iba a ser efímero, como está haciendo. Pero el sistema sanitario se pronunciaba, oye, esperemos que después sigan apoyándonos. Y ahora es cuando es que apoyan más que nunca. Mira, yo llevo 29 años en esto y ya he vivido varias y siempre ha pasado lo mismo. Entonces no tenía muchas esperanzas en que, y de hecho a día de hoy tampoco tengo muchas esperanzas en que se refuerce el sistema sanitario como tiene que reforzarse, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, lo que son la medicina del trabajo o de la medicina preventiva, los de medicina pública, los rastreadores, los de la salud pública, esos hay que fortalecerlos porque eran plantillas donde habían pocas personas y ahora su trabajo se ha multiplicado por mucho. Eso hay que reforzarlo, pero vamos, no sé por cuánto hay que multiplicarlo. Pero seguro que hay estudios que dicen cuánto nos hacen falta por cada 100.000 habitantes, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que estar ahora, ¿no? Pero eso somos culpables nosotros, la sociedad, que tenemos que reivindicar, de enunciar y presionar a aquellos que no gobiernan, que tenemos que, oye, que la sanidad no se puede tocar, que hay que potenciar. Yo siempre he dicho que al final, porque yo cuando era un médico joven me manifesté muchas veces y me di cuenta que al final nos manifestábamos los sanitarios y no los potenciales usuarios, que somos todos, porque más tarde o más temprano acabamos todos siendo usuarios del sistema sanitario, ¿verdad? Entonces, yo creo que quien tiene que tomar las riendas de esto es la población, es la población. La semana pasada, creo que el fin de semana pasado, si no recuerdo mal, volvieron a manifestarse los sanitarios, que está muy bien, pero se tiene que manifestar el potencial usuario, que es toda la población. Si no, volveremos a las mismas, ¿sabes? Yo no soy muy optimista. Sí, nos lo vamos a acordar cuando llegamos al hospital y no puede ser atendido, ¿no? No porque el profesional que está allí es incapaz de podernos atender, sino porque está deportado y porque no hay más medios. Y el culpable, ¿quién va a ser? Ciertamente, la situación que vivieron en esos hospitales era una situación de guerra, absoluta guerra. Yo recuerdo el día peor que hubo en mi hospital, que fue el 1 de abril, teníamos 82 pacientes ingresados por COVID-19, ¿no? Hombre, dices 82, yo trabajaba en El Pino antes, luego nos mudamos al Negrín ya hace 20 años, 82 pacientes con la misma patología es mucho, ¿eh? Yo creo que nunca hemos tenido 82 infartos a la vez, 82 hitos a la vez, 82 neumonías a la vez. Pero claro, el Gregorio Marañón, que es un hospital un poco parecido a nosotros, al doctor Negrín, tenía 1.096 pacientes el día 1 de abril ingresados por COVID-19. Eso significaba que la totalidad de la plantilla, sea la especialidad que fuera, psiquiatra, oftalmólogo, daba igual, estaban consagrados al coronavirus. O sea, era un desborde tal que en urgencias había gente esperando 2 y 3 días en el suelo, literalmente, ¿no? Es inimaginable eso para nosotros porque no lo hemos vivido. Ante esa situación, a mí me parece que las responsabilidades hay que acotarlas muy mucho, ¿no? Y hay que ver exactamente qué ha pasado. Porque si tú lo analizas, todavía a día de hoy no sabemos muy bien lo que ha pasado, porque hay un baile de cifras que, para empezar, no tenemos claro cuántos hemos tenido, cuántos no hemos tenido, cuántos han fallecido, cuántos no han fallecido. Claro, para hacernos una fotografía real o una película de cómo ha sido todo esto, lo primero es tener unos datos que sean fehacientes y que sean fidedignos, ¿no? Ni siquiera todavía tenemos eso muy claro. Para empezar a ver dónde hemos fallado. Pero lo que es obvio es que si un hospital tiene que crear camas donde no las tenía, que crear lugares como bibliotecas o gimnasios de rehabilitación para atender a pacientes con el COVID-19, la situación fue de guerra absoluta, ¿no? De tomar decisiones muy duras. A mí lo más que me impactó no solo que se tengan que crear esos espacios, sino ver cómo se han fabricado los propios sanitarios, la pata, las mascarillas. Sí, pero de eso también, claro, pero... Oye, que... Nos podemos reír ahora, pero... No, es que eso... Usted me dice a mí que me tengo que ir a enfrentar a un virus y que tengo que coger una bolsa de basura para hacerme una bata. Es tremendo, es tremendo eso. Le estamos diciendo a un profesional, a un sanitario que tiene también familia, que es una persona. Vaya usted a salvar vidas humanas. Y fueron a salvar vidas humanas y se contagiaron. Y algunos de ellos perdieron su vida. Sí. Y ahora nos hemos olvidado. Esta sociedad, España, todos los ciudadanos de España, ya se tenían que pronunciar y decirle al señor presidente, al señor Sánchez, y al señor vicepresidente segundo, señor Iglesias, basta ya, oye, la sanidad... Recorten ustedes los sueldos, señores ministros, señores políticos, pero en sanidad de mis impuestos. Aquí, en mi opinión... Si no, ¿qué ponen la casita de la declaración de la renta? ¿Qué quiere que destina sanidad? Para destinar sanidad... Sí, tú gestionas, ¿no? A ver, lo de las protecciones, lo de los EPIs... Es un deputado de guardia. No hay defensa, ¿no? Es una cosa que un país como el nuestro, que está a la vanguardia mundial, no se lo puede permitir. Es que han tenido que ir a un juzgado y decirle a un juez... No se lo puede permitir. Tampoco nos podemos permitir, por culpa de eso, haber tenido la tasa de sanitario más alta del mundo en cuanto a infecciones se refiere, ¿no? A 50 y pico. Es que eso no nos lo podemos permitir. O sea, eso no lo podemos defender. Es indefendible. Yo, como médico, y muchos de nosotros, ya veníamos criticando lo que supone, desde mi humilde punto de vista, el tema de, digamos, delegar en aquello de que, como las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas son las culpables o las que tienen que hacerlo todo, ¿no? Y yo creo que sí que las competencias están transferidas en muchas materias, incluido la nuestra, pero claro, también siempre nos dicen que la ley que está por encima de todas es la Constitución, y ahí dice que el gobierno central tiene que velar por la cohesión y equidad del sistema, al igual que la Ley General de Calidad del 86, si no recuerdo mal. ¿Qué significa eso? Que el garante de que la comunidad autónoma de Canarias, la comunidad autónoma de Madrid, la del País Vasco, la de Navarra, tengan una igualdad es de ellos. Y la sensación que a nosotros nos da es que existen muchas desigualdades entre comunidades autónomas, ¿no? Y eso es responsabilidad, pienso yo, según esa ley, y según nuestra ley magna y máxima que es la Constitución, es del gobierno central, ¿no? Tiene que garantizar la equidad y calidad del sistema que sea igual en todas y cada una de las comunidades. No puede haber esas diferencias. No puede ser que una comunidad destine, pues, casi 2.000 euros por habitante y otra destine la mitad, porque, obviamente, todos sabemos lo que cuestan las cosas y ahí ya hay una diferencia. Y si tú te lo miras, de hecho, además, es muy gracioso, otra de las contradicciones, porque después de repente, en un momento determinado del año, sacan un estudio donde clasifican la calidad de las diferentes comunidades autónomas y hacen una clasificación. Dicen, la número 1 es esta, no sé si la has visto alguna vez, la número 2 es la 4. Y yo, claro, cuando me leo eso, digo, pero bueno, no somos todas iguales y no se debe de garantizar una equidad del sistema, la calidad, no sé qué, que las listas de espera más o menos sean iguales en todos lados. Bueno, digo yo. Y, pues, parece que no, quiero decir. Y después ya, cuando profundizas un poco, ves que unas comunidades invierten mucho dinero porque seguramente tienen un sistema de financiación mejor, que eso es una relación que tenemos con el Estado y que siempre es un lío tremendo. Yo nunca he sabido muy bien entender por qué. Y otras que estamos, como la nuestra, pienso yo, infrafinanciadas. Entonces, claro, eso se paga después. Es que no hay más. Después, todas las piezas del puzzle al final encajan. Entonces, salen siempre, País Vasco y Navarra, en el top. No es casualidad. Probablemente sean las que mejor financiadas estén. Y las que estamos peor financiadas aparecemos abajo. Es que es así. Y eso sí creo que no es responsabilidad de las comunidades autónomas. Eso es responsabilidad de... Hay competencias que deberían ser centralizadas. Educación y sanidad deberían ser centralizadas. No, yo creo que las podemos tener nosotros porque después, fíjate, que cuando empezamos a comprar material y tal, cuando lo intentó hacer el gobierno central, fue un lío y tuvo que delegarlo a las comunidades porque eran las que tenían el sistema creado ya y los vehículos adecuados. Pero sí creo que tiene que ser garante, en esa comisión interterritorial, entre todas las consejerías de sanidad, habrán otras de educación, que sí que tiene que ser el garante que, de alguna manera, garantice, valga la redundancia, de que todas seamos iguales y que tengamos el mismo nivel de calidad. No puede ser que parezca o que tengas la sensación de que vives en 17 países distintos. Yo recuerdo que mi hermana estuvo en un momento determinado con la crisis anterior, ella trabaja en banca y la mandaron a otra comunidad autónoma. Y con las recetas de aquí iba la otra comunidad autónoma y me parecía que venía de Estados Unidos. No sé, no le daban el fármaco. Entonces, son cosas que te llaman la atención. Porque eso sí que no depende de las comunidades autónomas. Eso tiene que haber una figura central por encima que diga, no, mire, la receta es valida en todo el territorio nacional. Y si usted se desplaza, pues contra, si usted va con una receta de Canarias, pues ¿por qué no la va a poder dispensar el fármaco? Eso lo hemos vivido. A mí me ha pasado de ir con una receta en Madrid y no dispensármelo. O sea, es que no me lo invento. Estos son ejemplos que a lo mejor le ha pasado a mucha gente. Pero si lo extrapolamos a gran escala pasan otras cosas también. Entonces, también tenemos que ver si a lo mejor el ratio aquí de enfermeras son igual que el ratio que tienen en el País Vasco o de auxiliar de clínica o de médico. Y tiene que existir un modelo desde ese punto de vista único que garantice que la equidad, la igualdad de todos los españoles en función del territorio que vivan y la calidad que le ofrezca el sistema sanitario sea la misma. O aunque sea muy parecida, pero que no hayan diferencias. Efectivamente. Y eso lo palpa y lo hemos palpado los propios ciudadanos. Y no lo entendemos. Y no entendemos como un sistema sanitario. Y ahora yo creo que de esto tenemos que aprender mucho y tenemos que reforzar y tenemos que apoyar al sistema sanitario. A los hombres y mujeres que están al frente para cuidarnos. Y dan su vida por cuidarnos. Y ahí lo han demostrado. No se han echado atrás. Han estado dando la cara. Y ha habido impresentables incluso que le han puesto una notita a personas que vuelven a su casa vete para un hotel que es que eso es para... Hasta ahí se le dieron desprotegidos y gracias a Dios que es una minoría. ¿Hasta qué punto llegamos al ser humano? Pero fíjate que eso que es repugnante. Cuando yo lo vi tampoco me sorprendió. Cuando vi que en un coche de una compañera le ponían con spray ¿cómo era? no sé si era contagiadora o algo así. Tampoco me sorprendió. No me sorprendió en absoluto. Por eso te digo que no tengo muchas esperanzas. Yo sí me sorprendí. Claro, pero a ti te sorprende porque estás fuera pero yo estoy dentro y lo he vivido. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra labor y no esperar que nos aplaudan y no esperar a que nos vitoreen y no esperar a que nos feliciten. Llevamos toda nuestra vida haciendo nuestra tarea así. Entonces, si pasa algo es por lo contrario. Un médico no es noticia por hacer las cosas bien. Cuando sale en el telediario es porque alguien ha cometido un error. No. Somos noticia cuando cometemos un error. No somos noticias cuando hacemos una cosa bien. Y mayoritariamente es un relojero humano. Lo que pasa es que nos olvidamos que los médicos también son humanos. Entonces, claro, nosotros ya en nuestro ADN eso está grabado. Por lo tanto, no nos sorprende, no es que no nos duela, pero estamos vacunados ya de eso, ¿sabes? Pues don Antonio, se nos ha dado el tiempo pero veloz y no hemos hablado de su, en este caso, su especialidad que son las alergias por lo cual da pies que vuelva nuevamente. Y aquí hay muchas en Canarias. Pero bueno, a día de hoy el COVID-19 era la cualidad y sobre todo habla y da a conocer y acercar un poco la profesionalidad de las personas que están que no hay solo que aplaudirlo sino ahora tenemos un lugar que se llama atención al paciente y yo siempre invito a todo el mundo. Perdona, una de las cosas que se me iba, una de las cosas que desde mi humilde punto de vista hay que potenciar urgentemente es la atención primaria, ¿vale? La atención primaria siempre ha sido el patito feo, yo creo que en casi todas las comunidades autónomas, la atención primaria tiene un déficit importante estructural de medios, de personal y ahora digamos la vanguardia es lo que se va a enfrentar directamente a atajar los brotes que puedan suceder, el rastreo, etcétera y el control, ¿no? La atención primaria es vital y tenemos ya que tomárnosla en serio porque la atención primaria está, digamos, pensada para prevenir enfermedades y nunca hemos dejado que eso suceda porque no hemos invertido lo suficiente en la atención primaria, debemos debemos de atajar ese problema de una vez por todas es común en todo el país no solo aquí entonces la atención primaria hay que tomársela en serio de una vez por todas y hay que fortalecerla es un pilar básico de hecho ahora mismo le vamos a descargar una responsabilidad enorme en que sean los que detecten de entrada pero no tienen muchos medios o sea hay que tomarse en serio lo de la atención primaria y hay que empezar a invertir ahí Efectivamente Don Antonio Perdona porque te interrumpí No, no, ese mensaje es el que tenemos que trasladar a aquellos que nos ven y acercar un poco a esa labor y ese trabajo que llevan Gracias por estar con nosotros Felicidad por ese trabajo que están llevando a cabo todo el personal sanitario que son los que velan por nuestra salud jugándose la propia salud de ustedes Muchas gracias Y eso es lo que hay que reconocer Y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos que asumirlas apoyando a todos los sanitarios diciendo oye mire y yo siempre lo digo yo invito a ustedes que cuando vayan al hospital y digan pues mire oye es que a mí el médico y ustedes cuando nos llaman a este médico don Antonio y es real el médico me ha atendido muy bien la doctora me ha atendido muy bien y son muy formidables pero mire es que la lista de espera pues eso es lo que tenemos que denunciar mira a mí el personal facultativo los personal maravillosamente los mejores del mundo pero ustedes tienen que invertir más para que estas personas puedan trabajar mejor y nosotros somos los que tenemos que reminiscar hay una cosa respecto a la lista de espera que es un problema secular o sea las listas de espera siempre van a existir van a existir por una razón muy sencilla eso lo explica mejor que yo los economistas que es por el tema de la ley de la oferta y la demanda yo lo explico muy sencillo imaginemos que esto sea un móvil yo que sé uno de estos famosos que cuesta 1500 euros de estos 11, 12, 13 que hay ahora pero yo lo vendo a 100 ¿verdad? entonces si tengo 5 tú vendrás corriendo con otros 4 y me lo comprarás pero luego vendrán 300.000 apuntarse en una lista para que yo le dé el móvil por 100 euros y no por 1500 eso es lo que pasa con nuestra sanidad pública pues con ese mensaje nos quedamos nos vamos porque estamos ya fuera de tiempo gracias por estar compartiendo una noche mal los profesionales de Canal 4 TV acercarles a ustedes el mundo profesional en nuestros éticos ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV gracias